¡Suscríbete al canal! A las 2 de la tarde a recibir al Consejo Indígena de Gobierno. El Consejo Indígena de Gobierno es la propuesta de organización que los pueblos originarios, que los pueblos nativos de nuestro país están haciendo para que podamos construir una alternativa a todo este sistema que está destruyendo la vida. Entonces, básicamente vamos a recibir a nuestra Cihuatlactuani, a la vocera María de Jesús Patricio Martínez, nuestra compañera Marichuy, que es la vocera, la encargada, la representante de llevar la voz de los pueblos de abajo que nos estamos juntando para denunciar todas las atrocidades que está haciendo el mal gobierno en nuestro territorio, todos los despojos, toda la explotación que se está haciendo y que de alguna manera también los que estamos en la ciudad también manifestemos que también tenemos aquí problemas. Entonces, este es un encuentro que se está proponiendo para que los que estamos en la ciudad y que tomamos ya conciencia de que esta ciudad al menos tiene dos caras, la de Mancera y sus aliados con las inmobiliarias en el último sismo, gracias a su corrupción de todos estos gobiernos murieron tantas personas, y la ciudad de los de abajo, queremos las calles también tranquilas, libres, con otra infraestructura, con otras cosas que nos tomen en cuenta. Entonces, la invitación pues extensiva a toda la población de toda la Ciudad de México y de todo el país, para que sigamos atentos a este proceso, porque este proceso apenas comenzó, mucha gente lo ha confundido, porque estamos pidiendo firmas para que la compañera pueda ser registrada en el proceso electoral de 2018. Como candidata. Se ha confundido un poco, ¿no? Claro, se usó o se quiere usar la figura de la candidatura independiente para tener el micrófono, para tener la voz de todo el mundo y poder denunciar lo que está pasando abajo. No es una situación de querer ponernos como los partidos políticos y buscar el poder por el poder. No es así. Los pueblos ya están organizados, están levantando autogobiernos, están levantando comunidades autónomas, están construyendo otro país. Un país en donde no hay desaparecidos, un país donde no hay asesinados, un país en donde no está la violencia estatal presente todo el día en nuestras vidas. Este país que se llama México también ya existe. Y eso es lo que les queremos compartir, que no hay un solo país en este territorio. Entonces, esa es la invitación para toda la gente. Entonces, ¿en dónde va a ser? En el Hemiciclo a Juárez, ahí en la Alameda Central, junto a Bellas Artes. ¿Qué día? Miércoles 24 de enero. Y también hacemos una invitación a los danzantes para que abramos con esta ceremonia que nosotros también tenemos encomendada de generaciones para que podamos darles esta apertura al Consejo Indígena del Gobierno en su llegada a la Ciudad de México. ¿A qué hora es el inicio? La danza es a las 2 de la tarde. ¿Y si van a seguir actividades? Vamos a estar de las 2 a las 6 de la tarde con el programa Político-Cultural. A las 6 de la tarde ya es la participación del Consejo Indígena del Gobierno. Les agradezco. Gracias a ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!